En este video les traigo toda la información acerca de los horarios como también donde podrán ver en vivo este partido y al final del video les estaré mostrando toda la información acerca de lo que tiene que pasar para que estos dos equipos puedan clasificar a la siguiente ronda así que este partido será transmitido en el país de Nicaragua a partir de las 8 y 30 de la mañana mientras que en Cuba será transmitido a partir de las 10 y 30 de la mañana y de igual manera que están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de Radio Bemba RD así que en este momento les estaré mostrando las probabilidades que tienen estos dos equipos para poder clasificar a la siguiente ronda ya que en el grupo B ya el equipo de Venezuela como también de Puerto Rico están clasificados a la siguiente ronda mientras que el equipo de Nicaragua como también de Cuba se estarán disputando el tercer puesto para así poder disputar el siguiente partido que será contra el mejor tercero del grupo A y así disputar el quinto cupo para el Mundial Sub-15 de Béisbol Masculino así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!